Vamos a tratar de influenciar las cosas. Esta es tu signatura. Así que sabemos que esta es la misma cadena. Ahora, pon tu mano así. Y veamos lo que hacemos. Esto es 5 pesos. Tu signatura. La música. Lo intentaron 100 veces. Lo intentaron 100 veces. Lo derritió, te lo juro. Y un mente. No hay manera. No hay manera, no hay manera. 100 veces lo he intentado. Es mi manera. Está bien, está bien. La destrozó. Lo he intentado. Cuando quieres romper 5 pesos, esto es como romperlo. Ahora romperlo en 2. Como cuando estamos discutiendo con alguien. Exactamente.